¡Luzia! ¡Aleluia! ¡Luzia! ¡Aleluia! ¡Vamos, un amor de quien sea de ti, Dios! ¡Venga a creer a mi honrado con fuerza! ¡Luz, un amor de quien sea de ti, Dios! ¡Luzia! ¡Aleluia! ¡Luzia! ¡Aleluia! ¡Vamos con fuerza! ¡Luzia! ¡Luzia! ¡Aleluia! 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 ¡Aplausos! 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 Gracias a todos. ¿Sí? Y no tenemos, porque todo el dinero fue puesto en la quinta, que usted no la conoce. Y cuando la conoce, le diga, ah, no es la verdad. Y necesitamos que usted no cambies de urbita, que lo único no traiga su ofrenda, pero lo único no traiga su ofrenda es especial. No es una obligación para los que no tienen trabajo, no se sienta que estamos pidiendo, no es una obligación para los que no tienen trabajo, porque no hago el ofrenda, ¿no? Bueno, pero aquí eso es que Dios lo ha bendecido. Simplemente a los que han pisado aquí y han sido bendecidos. Hay gente que ha sido prosperada. No gustaría que nos acompañe un domingo con una ofrenda, no falte lo que tiene que hacer, no lo ofrenda. ¿Por qué es voluntario, yo? No, no es la obligación de nadie. Miren, lo que el ser humano solo tiene como obligación es traer su riesgo. A ver, está. Yo dije a mí, la ofrenda es un acto de fe que va a determinar lo que viene. Pero nadie obliga a nadie a la ofrenda. El mismo sí, es bíblico. Pero si usted quiere prosperar, yo prosperé a la bien ofrenda, no a diez mal. Diez mal es una obligación del hombre y ofrenda. Obligación para el que quiere servir a Dios, el otro. Si usted no quiere servir a Dios y está bien consciente, puede ser como quiera. Pero yo ni lo culo es lo variar a Dios. Y no, porque sé que Dios es el dueño del hombre de la plaza. ¿Cuánto hay que no le? ¿Quién es el dueño del hombre de la plaza? ¡Sí! A veces nos saltamos en la vida por diez mal, quinientos pesos, o mil pesos. O mil quinientos si gana, quince mil pesos. Nos saltamos en la vida por comprar mil quinientos pesos. Que después gastamos tres mil en otra cosa que no estaba pegada. Hola. Yo le doy el diez a Dios. Dios me cuida. Y el noventa. Hola. Es lo que hace que el noventa sea mucho más que el noventa. Es el idio. El domingo está en la plaza. Yo le doy una pesita para poder pintar lo que se viene en el Congreso. Ahí el pitón me está apurando. Y le dije, tenemos que buscar la plata para comprar la pintura. Que quedan pocos días, ¿no? O sea, que sea el domingo, el lunes a comprar y a levantar la pasita para el bar. ¿Qué te parece? Nada. ¿Cuántos días hay que lograr? ¿Qué voy a hablar de eso? ¿Qué voy a hablar de un tema? Yo no sé si lo van a entender. ¿Cuántos creen que el pensamiento del hombre no entiende a Dios? Yo a Dios no lo entiendo. Pero me hago caso. Porque Dios no te va a decir cómo lo va a hacer. Tú tienes que saber que Dios lo va a hacer, ¿o no? Entonces, cuando yo era el experto, le pedí a Dios, yo armaba, Dios armaba mi día. Le decía a Dios que tú tenías que hacer todo. Le decía a Dios que Dios tenía que hacer, poner a sacar, cómo tenía que hacer todo. Y después cuando descubrí que los pensamientos de Dios no son los míos, y que sus caminos no son los míos, ahí descubrí y dije, perdón por mi ignorancia, Señor. Ahora aprendo que tú haces camino en donde no lo va a ir. Y tú abres la puerta y cuando tú cierras la puerta no nadie le va a abrir. Porque mi Dios, al que yo tengo, es un Dios terrible, un Dios poderoso. Creo el cielo y la tierra. Y tu vida sostiene. Dice que si Él quiere que hoy te mueras, te vas a morir. Ni los médicos te van a salvar. ¿Hola? Y si el médico te dice que hoy te vas a morir y Él quiere que vivas, Él te va a salvar. Es el nombre de los sueños, es el nombre de los sueños. Tenga conmigo a Jesús, capítulo 6. Esto nace a raíz de los sueños que estuve anoche. Yo no creo mucho en los sueños, pero se me venía repitiendo un sueño y yo decía, Señor, pero ¿por qué repito el sueño este? Hace, miren qué duro que soy, hace por lo menos seis meses que vengo una vez al mes soñando lo mismo. Y el duro decía, esto es algo natural. Y esta mañana, cuando me llevaste a orar, antes de llevar a mí a mi casa, ese no me habló. El Espíritu, ¿cuántos quieren que el Espíritu de Dios hable? Hay algunos que están tan lejos de entender que el Espíritu de Dios habla. ¿Por qué habla? Porque Él convence. Él no convenció a ustedes que estén en la iglesia. Él es la Biblia, ¿no? Él habla. Él es la misma idea guiar a toda la verdad. ¿Y sabe por qué la gente tiene herra en la vida? Porque no tiene el conocimiento que da el Espíritu Santo cuando yo empiezo a leer las Escrituras. O sea, dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. La ignorancia te hace errar en la vida, ¿no? Cuando tú conoces el tema. Cuando tú conoces algo. Cuando tú conoces... Mire, si tú te pones a cuidar un poquito de medicina, vas a cuidar más tu físico y vas a saber cómo cuidar tu físico. Entonces, la gente es ignorante cuando la gente no conoce qué es la diabetes, qué es la presión, ¿no? ¿Qué es tal enfermedad? Somos ignorantes y comemos y tomamos la patisa y comemos y cuando no conocemos cuál es el problema del corazón, hacemos cosas que no tenemos que hacer. Pero cuando uno se revela la verdad, no hace algo que antes lo hacía por ignorante, por falta de conocimiento, ¿no? Mira, a mí desde que el doctor me dijo que yo no puedo tomar con sal, yo no me tomo la patisa que me dieron para la presión y me como sal a bien. Eso es cuando uno es ignorante, creer que la patisa te permite que comas del todo, ¿no? ¿No es así? Una persona que tiene problemas en diferentes áreas, el diabético, cuando aprende cómo cuidarse y se aleja de ser ignorante, se cuida. ¿Me estás siguiendo? Tiene que tener problemas en el corazón. Una persona que tiene problemas en el corazón, si fuma es una persona ignorante. Si no camina es una persona ignorante. Porque una persona con problemas en el corazón, le van a caminar en tantas cuadras y lo que le prohíben es dejar ese silabillo y alejarse de la gente que fuma. ¿Me está aquí o no? ¡Sí! Entonces hay muchos cristianos que están muy ignorantes del tema. Pero quiero que venga conmigo Efesios capítulo 6, versículo 1. Y algo que el Señor me habló en este día, me dio un poquito de decir, ah, todos los días volvemos a empezar. Yo hoy volví a empezar porque aprendí algo. Y dije, todo aquello que hice hacer en esta área, medio que le erré un poquito. Y ahora tengo que empezar a ir por este camino. ¿Por qué? Porque cada vez que uno evoluciona, deja de ser ignorante. Falta de conocimiento. Y uno va evolucionando. ¿Es así o no? Aquí quien empieza a cantar no va a cantar lo mismo cuando empezó que después de 10 años y se mantiene en el Señor. Va a evolucionar. ¿Es así o no? ¿Eh? O el albaril que empezó a rebocar cuando después de 10 años que sigue en el oficio, ya es un maestro. ¿O no? Porque va evolucionando y dice, mira cómo rebocaba. Ahora es un cambio. ¿O no? Bueno, hay mujeres que focinan peor que cuando empezaron. Bueno, eso es lo que no hablan. El pecho 6 y 10 dice, Con lo demás, hermanos míos, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las desechazas del diablo. Aquí viene el reino. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tibia de este siglo, contra huestes espirituales de verdad en las regiones celestes. Señor, recibimos tu palabra y pedimos, Espíritu Santo, que tú seas el que nos salves y que al salir de este lugar podamos salir con un pensamiento de verdad. ¿Cuánto dice la ley? ¡Amén! Mire, yo leí tantas veces este versículo. Lo prediqué tantas veces este versículo. Y el versículo suena como es. Dice, no tenemos lucha contra carne. Y lo ha dicho, he hablado y leí, y he dicho muchas veces que es una realidad. Tenemos, nuestra lucha no es con los hermanos. Yo no peleo con los hermanos. Y mi lucha es espiritual. Y tampoco peleo con demonios. Sino que desde Dios, peleo con las armas de Dios. ¿Para qué? Me someto a Dios para poder resistir al diablo. Dice la Biblia. Y él, mira, reta. Bueno, pero el Señor me habló, me dijo lo siguiente. Mira, hijo. Tú no tienes lucha contra carne y sangre. Y es verdad, tú tienes luchas contra principales o hipotentidades. Que no luchas, lo haces en mi nombre. Cuando te sometes y te entregas, yo soy el que te doy en la cortada de autoridad para enfrentar las huentes de maldad en la región excelente porque el Señor no me dijo con toda la decisión espiritual en los lugares excelentes, ¿no? Ahí no sentó con Cristo Jesús. ¿Cuánto no crees? ¡A ver! Pero me dijo, pero que no sería carne. Y aquí lo va a aprender. Tú no tienes lucha contra carne. Pero la lucha es por causa de la carne. Pero bueno. Tú no tienes lucha contra ser humanos. Pero por causa de los ser humanos existe la lucha. Bueno, bueno. ¿Qué quiero decirles? Mis señores, que yo antes pensaba que el diablo se reunía en una rebuena sangre a un culto demoníaco y planificaba diciendo vamos todos contra el apóstol Parvo, vamos todos contra el reverendo Marcos. No, señores, no es así. ¿Qué quiero decirles? Que lamentablemente el diablo responde a la puerta que una persona abre en declarar cosas que son maldiciones. ¿Qué quiero decirles? Miren, quiero decirles lo siguiente. Cuando el Señor habla de Éxodo 20, 5 y 6 dice que Él, después lo va a leer Él visita la maldad, visita la bendición, Padre, generación y generación pero Él visita la maldad de los padres sobre los hijos y los nietos. Y cuando hablamos de maldad la maldad se conoce en una persona por lo que se declara y por lo que se hace. ¿Me estás siguiendo? Entonces, ¿qué quiero decirles? Miren, usted va a salir de aquí, hermano y va a salir con una culpa tremenda. Y usted va a salir de aquí y va a salir con un cuidado tremendo. Porque quiero decirles que el problema que tenemos, la lucha no es con demonios, la lucha es con demonios, pero le voy a decir algo, el problema es el ser humano. El problema es la lucha que tenemos. Muchas veces estamos luchando frente a demonios y principados que vienen a voltear mi puerta porque hay alguien que está orando mal contra mí, porque hay alguien que me está criticando, porque hay alguien que me está disfamando, porque hay alguien que está levantando juicio contra mí, porque hay alguien que no me acepta el perdón, porque hay alguien que no me soporta y eso es una maldición que solamente mueve demonios. Hola. ¿Usted nunca imaginó que por su crítica iba a mover demonios? Me muere el hombro, ¿no? Y cuando el Señor me estaba hablando, tengo mi de dos hojas escritas, que es por recibir el día de hoy, el domingo. Cuando el Señor me estaba hablando, me estaba haciendo renunciar, porque yo estaba tirando tíos por aquí, y el Señor me dice no. No, porque el otro día era las tres de la mañana y yo lo conté y sentí pasos en mi escalera y me levanté con mi esposa y empecé a morar y digo, pero ¿cómo puede ser, Señor? ¿Qué está pasando? Y se estaba orando a Dios y le estaba preguntando y estaba mirando por este rato y estaba haciendo por aquí, pero no me imaginé. Pero a lo largo de tantos años los demonios contra mí se están moviendo porque hay gente que me critica. Porque hay gente que ora contra mí pidiendo justicia. Porque hay alguien que en algún ministerio o algún hermano dijo, ¿cómo le va a ir bien lo que hizo? Lo hizo fuera de la voluntad de Dios. Ola. Y eso solamente mueve demonios. Hermano querido, es tan peligroso. Nosotros creemos que los brujos mueven demonios. Nosotros creemos que solo los brujos, pero cuando usted está criticando, mi querido hermano, las críticas, su narco, la santana y que cuando usted está criticando, usted está haciendo un pacto con los demonios. Sí, como que voy a mi casa. ¿Viste que hay gente que critica todo en la iglesia? Esos son los términos de todas las cosas. Y le voy a decir algo. Le voy a hablar de un pacto. Cuidado. Porque ustedes en el lugar donde están, si critican, mueven demonios malales. Porque ustedes están parados en un lugar de autoridad. Ola. Cuidado. Cuidado con los líderes que están parados en lugares de autoridad cuando critican. O oran por justicia. Y le piden a Dios que Dios haga justicia. O sea, yo me equivoqué mucho tiempo y pedí a eso. Le piden a Dios que haga justicia porque mueve. Alguien no le dio la plata que le debía. Te he patinado. Y se lo muestro bíblicamente. Si usted, mi querido hermano, si usted va a... Si usted va al Evangelio de Mateo, en el versículo, en el capítulo 5, en el versículo 43, el Señor dijo, ¿Oíste que antes fue de mucho ojo por poco? Pero ahora digo que bendigues, que bendigan a los que los maldicen. Hola. ¿Saben qué usted hace si usted critica? Si usted paga con la misma manera. Si usted no perdona a una persona. Si usted se lo dice a otro para que oye porque hay que orar, porque, viste, me parece que hay que orar porque están haciendo tal cosa. Viste que el hermano que está haciendo tal. Viste que está fuera de la voluntad. Vamos a orar por el apóstol porque está fuera de la voluntad. Usted está soltando demonios. Porque todo lo que se hace bajo desobediencia es terreno del diablo. Hola. Tómense todo esto. A mí se me reveló. A mí se me reveló en estos días. Y yo le decía a ese señor, y el Señor me decía, lo que pasa es que los demonios que a ti te están atacando son demonios que soltaron a tu hermano y tú estás tirándole a los principados que activaron ese demonio. No. Fueron los hermanos que usaron esa maldita lengua que no le pueden poner menos, como dice Santiago. Y ella está inflamada por toda la creación y el infierno la inflaba. Hola. Le dije que era algo fuerte lo que le iba a hablar. Y ¿sabes qué? Es jodido que mi hermano te tire. Hay gente que maldice conscientemente, no lo hace consciente. Oiga, a mí me maldicieron hombres de Dios cuando oraron contra mí, cuando oraron porque yo me había equivocado y no se dio cuenta. Oraron gente que fue en diferentes lugares, difamándole, diciendo que Gustavo se había equivocado y que no era de Dios lo que habían hecho y eso no es bueno. Teniendo mucha contra principados, potestades, contra gobernantes, contra puestas de maldad en la religión celeste que respondan al hombre. ¿Y sabe qué? ¿Por qué se cree? Usted se puso a pensar por qué es tan complicado que no se pongan de acuerdo. Usted se ha puesto a pensar por qué es tan complicado como Santiago dice he jodido que alguien refiere su lengua. Porque él sabía que eso es un demonio, que eso es antivíblico, que el ticar es antivíblico, que no está Dios detrás y donde no está Dios se activa lo contrario a Dios. Ese dicho muy grave fue bueno, boca cerrada, no hay otras bocas. Yo diría, boca cerrada, no se activa de todos. ¿Está aquí o no? Y Jesús dice ahí que bendecirnos. Si el hermano te robó o no te devolvió la plata, aprende, no le prestes nunca más y no le prestes a nadie sin que el Espíritu le ponga un ángel adelante y te diga, préstale. No hagas negocio con un hermano si no te lo dice Dios. Oiga, porque no se puede hacer negocio con un hermano porque se va a meter el diablo. Es muy difícil hacer negocio con un hermano. Es muy difícil mezclar la fe con los negocios. Y si tú lo haces, hazte cargo de cómo te puede salir, te puede salir bien o te puede salir mal. Pero si no sega salir mal vas a quedar resentido. Y ten cuidado porque los hombres de Dios fuimos amados a mover ángeles. De la boca del hombre de Dios no sale palabra corrompida. De la boca del hombre de Dios no sale palabra de crítica. de un verdadero siervo de abrigo. Ni loco lo voy a matar, Saúl. Le cortó la calma y cuando lo vio venir se mostró cuando Dios lo había desechado porque tenía al principio ni loco de la boca de David salió la palabra que iba a tener demonios. ¡Aplámosle! Yo no sé yo no sé si bien yo no sé es muy complejo agarrar esto porque todo lo hacemos muy fácil en el Evangelio nosotros. En el nombre de Jesús y salen. ¿No? ¿Por qué Jesús en la cruz no había su boca? ¿Por qué Jesús no maldijo la cruz? ¿Por qué no había su boca? ¿Por qué Jesús enseñó a amar permanentemente y cuando Pedro le cortó la oreja dijo Pedro te dije que ames? ¿Por qué? porque nos enseñó a bendecir cuando nos maldicen amados Santiago claramente vamos a leerlo mire lo dice claramente Santiago capítulo 3 lo dice claramente dice hermanos míos no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibir mayor condenación porque todos somos escuchen porque todos nos ofendemos muchas veces si alguno no ofende en parada es el varón perfecto capaz también de refrenar todo el cuerpo y aquí nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo mirad también las naves aunque tan grandes llevadas de invernos vientos son velados con muy pequeño finón por donde que las gobierna quiere así también la lengua es un miembro pequeño pero se gasta de grandes cosas y aquí cual la voz que enciende un pequeño fuego y la lengua es un fuego un mundo de maldad la lengua está puesta entre nuestros miedos y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y esa misma es y esa misma es inflamada ¿por quién? por los demonios por eso es muy fácil saber quién activa espíritus y quién activa antes ahora escuche esto por favor escuche esto rápidamente para que usted entienda ¿quiénes pueden activar demonios? escuche esto miren así me lo decía el espíritu uno quise cuando alguien se levanta a la mañana y dice todo está mal al final todo está igual ¿qué estás activando sobre tu vida? ¿algo bueno o algo mal? ¿qué estás activando? ¿por qué el diablo necesita que usted confiese? ¿por qué el diablo necesita que usted declare? porque usted está activando el movimiento alrededor de usted ¿por qué se necesita? ¿por qué Jesús cuando el diablo vino en la cara y dijo no de ninguna manera está escrito no sólo el padre y el hombre sino de prueba para la que sale de la boca de Dios Jesús en ningún momento se puso a hablar ya que se puso a hablar con el diablo y empezó a dialogar porque no tenía que dialogar fue y así fue mira la historia así que fue a dialogar Jesús no de adobó le dijo le puso el parante aquí se escrito de ninguna manera vas a escuchar de mi boca una palabra negativa de ninguna manera vas a escuchar de mi boca una palabra que me retrasque de ninguna manera vas a escuchar una palabra de mi boca que lo recono sé póngate delante mío de ninguna manera de mi boca va a salir todo lo que estás viendo la Biblia uno mismo puede activar los monos cuando su lenguaje no es bíblico cuando el lenguaje no es bíblico entonces se tiempa y se corta en nuestro lenguaje cuando mi hablar cuando mi declaración no es bíblica cuando lo que su opinión no es bíblico ¿quién responde? si solo Dios y su espíritu se mueven por lo que está escrito hay gente que no critica no critica la crítica es terreno de los demonios la declaración negativa es terreno de la muerte los hijos de Dios tenemos que declarar aunque no lo veamos porque eso es la fe aunque eso no lo tenga aunque eso no lo vea aunque eso no lo sienta hasta el último momento le voy a dar hasta el último momento aunque esté en la situación peor de su vida hasta el último momento usted tiene que decir lo que dice la Biblia porque Dios en un abrir y cerrar de ojo pueda ser una persona luego a dos de ¿quiere que se lo muestre de otra manera? mire se lo voy a mostrar se lo voy a cortar mire aquí está aquí está todo de lo que le he deseado ¿por qué Saúl siendo rey ungido por Dios fue a llamar a la misma? ¿por qué? ¿por qué? dice la Biblia que lo ha comentado el espíritu de muerte ¿cómo el rey? ¿cómo el ungido de Jehová? porque de la boca de Saúl salieron palabras que nunca tendrían que haber salido pero de la boca del pequeño del muchacho que tocaba el arma era la balza esa Dios entonces cuando el muchacho que de su boca salía la balza y no y en oración tocaba el espíritu de muerte ¿por qué se iba? ¿por qué la vida y la ángeles? sé que el lugar esto no es un juego lo espiritual no es un juego ¡Gracias! 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 miren ¿sabes quién? que en muchos muchos años eh nos trajeron de monos tu papá y tu mamá tu abuelo Tu mamá cuando te decía inservible Saber que te estaba poniendo un demonio Tu papá cuando te decía que no servís para nada Te estaba poniendo un demonio Cuando te decía que no iba a llegar a nada Te estaba poniendo un demonio Cuando se te caía la copa Te decía no servís para nada Te estaba traciendo sobre ti Cuando te decía malas ganas Estaban haciendo demonios en contra La gente que dice unas palabras Mueve demonios No pueden mover cosas de Dios Esto no es un juego Aprenda lo que es sobre natural Aprenda lo sobre natural Líderes que todavía critican Ustedes no saben que están ministrando no por Dios Porque un líder que critica no puede ministrar del lado de Dios Sea reverendo, sea Resulta, imagina esto Un líder que critica no puede ministrar del lado de Dios Cuando tú te pones una ropa sacerdotal Lo que va a salir de tu boca Cuando tú te pones la ropa de un hijo de Dios Ten cuidado Porque después decimos que el diablo Es el que nos dio Después decimos que las cosas nos van mal Las cosas te empiezan a ir mal Porque tú empiezas a decir cosas Que no tienes que decir Y el diablo te las pone aquí como fortaleza Para que tú la declares Porque cuando son declaradas Entonces ya tienen vida Ya producen vida las cosas sobrenaturales Porque no declarado mueve una cosa u otra Porque hay dos mundos El mundo espiritual de Dios Y la parte satán Está el reino de Dios Y la manifestación del diablo Hay dos lugares El diablo o Dios No hay un punto intermedio Y hay hermanos que están parados Se cree que están parados juntos Intermedios Que hoy pueden decir lo que dicen Y mañana ponernos el salto El pectoral Y decir a la gente lo que dicen Cuidado ¿Están teniendo a alguien aquí? Alguien de aquí hoy no se va a ir vacío Alguien de aquí va a decir A partir de ahora de mi boca Va a salir palabra de bien ¿Cuánto dicen amén? Y eso no quiero decir nada No quiero que los llevamos de la señora A la fuerte mamá A la fuerte mamá Mira lo que dice Proverbios 18-21 Mira lo que dice La muerte y la vida Están Dice La muerte y la vida Están En el poder de Terreno La muerte y la vida Están En el poder de la lengua Mira lo que dice La Mire Escuches Muy claro lo está diciendo Que el hombre decide Si trae vida Trae adiós Si trae muerte Trae demonios ¿Por qué no toman serio Lo que dice su boca? De una camisa No puedes salir A la dulce Y a la salada ¿Por qué no toman serio Lo que usted está Sigo Sigo Tu mamá o tu papá Tu vecino Tu vecino El que tú no te imaginas Puede ser Y tú no entiendes Que tú eres el que te rendir Y está Trasiendo demonios Ahí Y usted dirá Ay pero Jesús murió En la cruz Bueno No sé Ya está No tengo más lucha Jesús murió En la cruz Se terminó Ya está ¿Por qué dijo Que el que persevera Al fin se ha salado? Porque La lucha En el final de la lucha Sabemos que A nosotros El cuerpo La lucha final Ya está ganada Va a tomar el cielo Que permanece Pero día a día Dijo Jesús Que hay un día malo Para cada día En la cual Y Pablo dice Guarda Porque cuando venga El día malo Y después de todo Usted debe de estar Fijo Pablo no está diciendo Hasta el final Dijo Señores Yo tenía claro Que hay lucha Y la lucha es Pues Ah Principal Pero Pero Aunque yo no Peleo Con la carne La carne Es la objetiva De una cuestión Díganme una cosa Díganme una cosa Porque el diablo Usted se cree que solo Miren como el diablo El diablo Copia todo Siempre Se lo hace Rapidito ¿Por quién Se comunica Dios? Por los hombres ¿O no? Si alguien Viene a decirme a mí Que Dios Me dijo Todo lo que se Tome En esta noche Dios usa Hombres Para impartir Porque es una gran Esa Pablo y Silas Pablo Tienen un encuentro Tan grosso Con Dios O a los ancianos Que le pongan A la mano Para su primer Viaje Misionero Ahora si Dios Usa Hombres Y mujeres Preparados Hombres Consagrados Apartados De lo malo Tratar de traer Sobre la tierra La vida De la palabra Y la presencia ¿Cómo ¿Cómo Somos tan ingenio En creer Que el diablo Asimismo Él Va a ser Lo que hace Si no se va a ¿Por qué hay Grupos? ¿Por qué hay Más de doscientas Religiones En contra de una? Hay más de doscientas Religiones Diferentes Ramas Diferentes Formas En contra Del camino La verdad Y la vida Porque esto No es un habilito Esto es una noticia Nueva Esto es una nueva Forma de vivir El diablo Tiene falsos Profetas Que no solo Están Tras un templo Sino que se Introducen En la iglesia ¿Saben por qué? Para tapar La verdad Del evangelio Para tapar La verdad Cuando los verdaderos Hombre Queremos predicar La verdad Estos se oponen Estos se oponen Empiezan a decir Que eso No es de Dios Esos son Falsos Profetas Porque todo lo que viene A traer vida Viene del cielo Todo lo que viene A traer Reforma Viene del cielo Todo lo que viene A poder Que te libera Másol Viene del cielo Lo que te tira Para el raro Lo que te estanca Lo que no te deja Crecer Eso viene del diablo Pero lo que viene A liberarte Lo que viene A vibrar tu mente Lo que viene A transformar tu mente Lo que te viene A dar un alma Para que empieces A caminar A aplaudirle Porque viene del cielo Yo no estoy diciendo Que usted A todo el mundo Lo vea Con el que está En cuenta suya Simplemente la vida Enseña que Con un fruto Lo conoceréis Y que yo no me voy A ligarme A una persona Que no tenga El fruto de Dios Que yo no me voy A juntar Con los vecinos Que se están Jogando todo el tiempo Que yo no me voy A juntar Con los muchachos De la infancia Que hacen cosas feas Porque me estaría Ligando en su espíritu Y porque ellos Están en otro lado Y se estudian en otro lado Porque ellos Muelen demonios Y ellos quieren Muelen ángeles Porque los ángeles Son ministradores De aquellos Que van a heredar La salvación Y lo tengo bien Y claro Por eso trato De hacer Lo que dice Su palabra Dice una palabra Y me decía Repende esto ¿Por qué es esto? ¿Por qué? No sabes esto Esto, esto Que han dicho esto Y esto de ti De tu esposa De tus hijos Y ha pasado gente Que los maldeció Tanto ¿Qué dijo Jesús? En mi nombre Echarán fuera Es un trabajo De todo lo que es Por eso Esto que estamos Enseñando Es en el nombre De Jesús Es en el nombre De Jesús Donde voy a retener A esos demonios Que hay en el tibó Que hay en el tibó Porque en la iglesia Hay gente que termina En la iglesia En la iglesia Hay gente que no te quiere No sé por qué Estás comiendo De tus manos Y no te quiere Estás de conforme De ti No sé por qué Estás comiendo De acá Si estás de conforme De ti En la iglesia Hay gente Hay gente que viene A buscar las doncellas O las viudas Para llevar a los cautivos Hay gente que no le interesa nada Que solamente viene Por un pan y un pez Y después hay un permanente Que les interesa mucho Que son los vendidos Los que lloran Los que van para delante Los que se la juegan Por el Señor En la iglesia Hay gente que miente Hay gente que critica Hay gente que difama Que maldice Que no puede perdonar ¿Sabe quién no es esto? ¿Quién no puede perdonar? Una persona Que se encuentra con Dios ¿Cómo lo va a perdonar? Si hay una redención En su interior Si el amor Trae una redención En su interior Hay gente que se encuentra Con Dios ¿Cuándo se la historia Saqué a usted? ¿Qué dijo? Si algo ha hecho un lado No, 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 no Así fue, ¿no? Si alguien ha robado Cuatro veces Que lo hubiera robado Porque Jesús Se ha robado Es un interior Porque cuando alguien Se encuentra con el Señor Empieza a tener compasión De las cosas que Se equivocó Cuando el Señor Vino a mi vida Yo fui casa con casa De los que pude llegar Y decirle Quiero pedirte perdón Porque hice tal cosa contigo Quiero pedirte perdón Porque te metí acá Donde yo iba Que me curase Que me hagan cosas Y al final Era toda mentira Quiero pedirte Como mi iglesia Me reía de la cama Porque el Señor Te entiende Que se encuentra con Dios Señores De la boca del hombre Tiene que salir Calama de viento Que el Señor Te arregla Esa cabeza Y después decimos Que es el plano Que me ataca Si tú le das tu lado Él te ataca Si tú te sometes a viento Si tú te rides Adiós Y cierras tu boca Y se te dirá Pablo Lo que tienes que hacer Sobre Cielas tu boca Estuvo tres días No viento Orando Y asunando Y después Recién se le dijo Y lo abrió Típico De un encuentro De una voluntad Es como dijo El profeta Lo abrió Porque cuando Alguien es sometido A lo de Dios No abre la boca ¿Sabe quién Puede criticar A otro O maldecir A alguien Por algo En contra De otro Alguien Que no tiene Un encuentro Con Dios Porque alguien Cuando tiene Un encuentro Con Dios Somete su día A lo de Dios Y no abre Su boca Porque bien Sabemos Lo que nos hemos Encontrado Con Dios Que cosas Se puede decir Y que cosas No se puede decir Señores Tus vecinos Pueden activar Demonios Tus amigos Oh Esto es tremendo Pablo dice Que se unen La ramera A ramera La amistad La amistad Del mundo Es enemistad Con Dios Hay gente Que no se dan Cuenta Que están tomando Mate Con gente No adecuada Que siguen Sosteniendo Amistades Que solo Se sostienen Por un Afecto Emocional Pero no Entendemos Cómo funciona El reino De los cielos Dijo Hace muchos Años Un canadiense En una conversión Si tú No estás Con Dios Estás Con El diablo Si tú No estás Con Dios Estás Con El diablo Y si tus Amigos No están Con Dios Están Con El diablo Me sigo Mira que este Mensaje Lo sigo El diablo Pero lo que quiero Decirle Voy cerrando No las listas En mí Esto es fuerte Lo que voy a decir ¿Quién te puede Maldecir Y en lo peor Que puede pasar Y lo más grave Cuando algún líder Religioso Te maldice Pongo algún líder Cuando alguna persona Que tiene Influencia Espiritual Te dedica Que está maldice Te rifaba Que está maldice Porque está Siendo Contra De lo que tú Estás Determinando Con Dios Y por qué Te estaban diciendo Porque está Moviendo Que se opongan A lo que tú Estás Diciendo No es que te maldice Directamente Esto es Inconscientemente Si usted lee De Deuteronomio Capítulo 28 Usted va a ver Como funciona La obediencia Y la desobediencia Y usted verá Que la desobediencia Es muerte La desobediencia Trae testes Trae úlceas Trae humores Trae problemas En los animales Que hace Que hace Que por qué Trae Diferentes Cosas De desobediencia Porque la desobediencia Mueve demonios Que tocan Tu economía Que tocan Lo que te rodea Que tocan Lo que se mueve A tu alrededor Señores Cuidado Con los que son Desobedientes Porque están diciendo Dios no me bendice De ninguna manera Dios quiere bendecirte Pero tú en la humanidad Estás siendo desobediente Y los desobedientes Precisamente No mueven ángeles Sino que hay demonios Que se están moviendo Porque la desobediencia Es alterar El accionar De Dios En una vida ¿Estás entendiendo esto? La desobediencia Es alterar El alterar De Dios En una vida Paraviso a Dios Porque Dios No puede seguir Moviéndose Si yo Niego Un mandato De Dios Porque la gente Cuando peca No entiende Que si el pecado No mueve el problema A Dios No mueve el problema Que tú te vas a saludar Que va a hacer Lo que quiera El problema Es que cuando Tú haces Estragriere Es una orden Cometes una falta Y debes pagar La multa Pero es una muerte Se detiene la vida Se detiene la vida Entonces se deja De no ser tan sencilla En un mundo espiritual Hay ángeles Hay un montón De ángeles Para los que Son obedientes Hay un montón De ángeles Para los que Se consagan Hay un montón De ángeles Para los que Deciden De dar vida A la boca En un muerte Como dice De la lengua De la lengua El poder De la declaración Externa En la vida De los hombres Yo con esta Por eso Que su hijo En Cristo está Yo con esta Puedo mover Permanentemente Ángeles Permanentemente Por eso Por eso Pablo dice Que queremos Andar cantando Hignos Alabanzas Todo el tiempo Pero hay gente Que se levanta A la mañana Y es Todo Para la onda Sigue a la iglesia Y ve a la que Recibe Toma la onda Y ve a la otra Hermano Parece quebrar El demonio En vez de Quebrar Ese demonio Que nos hace Estar Enquistados Hay gente Que se levanta A la mañana Sin entender Que los ángeles Están esperando Que tú digas Quiero declarar Bien De mi boca Pero también Hay demonios Que están en tu puerta Y en tu casa Adentro Esperando Que tú te levantes A la mañana Sin nombrar Siquiera Lo que tienes Que nombrar Cuando te levantas Jesús Asúdame En este día Jesús Me necesito En este día Jesús Necesito Que me cuides Como sacerdote Que cuides A mi amada Esmoza Y a mis besos Hilos Que me prestas Hay personas Que se levantan Diciendo Esta mujer No la aguanto Más A este hombre No la aguanto Más Mis hijos Ya nos Aguanto Más ¿Saben por qué? Muchos hijos Están en la hora Por causa De la puerta Que les abrimos Nosotros Porque nosotros No abrimos Puertas De bien De mal De mal A los hijos Si a tus hijos Todo el tiempo Le dijiste Que no se Olvieran Para nada Maldito el día Que naciste Ojalá No hubiese muerto Cuando no hubiese muerto Cuando tú naciste ¿Saben cuántos padres Y amables De ser Diciendo eso A sus hijos Y sabible Múlti Salame Estúpido Que tú le estás Entregando Tus hijos A los demonios Y después Venimos A entregar A los chicos ¿De qué te sirve Entregar Tu hijo De verdad Tu hijo Se lo entrega Día a día Con la declaración Que Jesús Es el Señor De tu vida Yo voy a caminar Porque el viernes Voy a seguir El domingo Con este mensaje Con el honor Del espíritu Déjeme decir Dos cosas finales Es verdad Tenemos lucha Con principados Con gobernantes Pero para que el principado Este en una ciudad Escuche esto Hay alguien Que le dio libertad Y albedrío Para que estén Esas Hay alguien Que le paga Todos los años Con ofrenda A los padres Se les ofrendaba En los altares En los lugares altos Y permanentemente Se les hacía ofrenda En los lugares altos Y ahí giraban Los demonios Alrededor de esa parte Porque hay gente Que abre puerta A los mejores Y lo que usted No entiende Es que hay gente Común Simple Como nosotros Que podemos Tener la habilidad O la autoridad De Dios Y hacemos las cosas Para abrir la puerta A que ángeles Obviéranme Tu vida Tu familia Que si tú entiendes esto Mira Termino No impalides Hay gente Hay gente Hay gente que hoy Dice Tú eres El Señor Y el Salvador De mi vida Y cuando algo Está de mal Declarar Muerte De su Entonces Los demonios Vienen a invalidar Lo que tú Dos días antes Declaraste Muerte Por eso Jesús Dito Que hay que Perseverar Por eso Jesús En el desierto Y en el Que se manip Perseveró En la voluntad Y dijo Padre Mire Yo no quiero Morir así Esta copa Muy dura No quiero ir a la cruz Pero no quiero Que se haga Mi voluntad Debo decirte Que me dé fuerza Para que se siga Haciendo Tu voluntad No la mía Mucha gente Cuando algo Anda mal Se baja Del Que se manip Cuando algo Anda mal Tira la cruz Y va por otro camino Porque es más fácil Entrar por la puerta Ancha Donde no hay existencia Donde yo hago Lo que quiero Donde hago Amigo el evangelio A mi manera Pero cerrar la boca Cuando alguien Te critica Amar Cuando el hermano Se equivocó No apuntarlo Con el dedo No criticarlo Si Papá Hay que Es sinvergüenza Si hay que decirle La verdad Dejá de jugar Dejá de repetir De una vez Pero todo Con amor ¿Qué va a ser? Te dicen algo Y sabes Porque te ofentes Porque te hubieran Nunca controlado Por ángeles Porque donde hay ofensa Hay demonios Que controlan La ofensa Es el alma Del diablo Para la mentira Sabes Porque cada uno Hace lo que quiere Cuando cada uno Hace lo que quiere Está invalidando Un mandato Un libro El cuerpo Es todo Unido Entre sí En el cuerpo No hay alguien Que haga lo que quiera En el cuerpo Todo responde En la voz de Dios Si hay alguien Aquí Que quiere hacer Lo que quiere No es parte del cuerpo Porque sabe Esta mano A que responde El cerebro Esta mano A que se mueve Y ahora me dice Le digo Bájala Y la baja Y levanto La izquierda Y sabe que Y digo Ahora le baja Y levanta Esta pierna Y si hay Un miembro De cuerpo Que no funciona Es porque Se le conectó La información Del cerebro Hola 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 ¿Qué va a hacer Cuando se haga esto Va a seguir haciendo La suya Va a seguir viviendo Como quiere Sepa que lo que le estoy diciendo De parte de Dios Todos vivimos Y tengo mucho más Ahí para ver los días Todo se vive Todo se vive Porque el hombre natural No puede presidir Las cosas del espíritu Por eso hay mucho Muy un entender A lo que estoy hablando Y seguirán siendo Las mismas personas Porque todo tiene que ver Con costumbre ¿Sabe por qué Alguien dice Malagrado Porque está acostumbrado Mucha gente Fuma Porque está acostumbrado Mucha gente Critica Porque está acostumbrado Mucha gente Hace lo que hace Porque está acostumbrado Están acostumbrados A vivir De esa manera Y ahora viene alguien Que los quiere sacar De la manera De vivir Y se va Empieza a decir Nosotros de Dios Esto no es así Esto no es así Créanme Que estoy Estos colpando Lo que el Espíritu Te enseñó Y me hizo En ese ratito Me hizo tan bien Habrá perdido Algo más Para saber Cómo enfrentar Esta vida Donde hay tanto En cálido De espíritu De espíritu Sigue conmigo Voy a declarar Mía Por eso Me ha bendecido Aunque me duela Mi hermano ¿Cuánto hace Este de la palabra? Con la Son tan Bendecido Jesús dijo Bendecido Aquí no es de maldita Y si alguien Te da Pide algo Y no Te lo devuelve De estar En tu cama También ¿No? ¿Qué? ¿Qué cosa rara Lo que Jesús Enseñaba ¿No? Tenemos que estar Muy consagrados Para hacerlo Bien Señor Cargarla Y seguirme ¿Cómo hago Para seguir Al Señor Cuando no tengo Para comer? ¿No? ¿Cómo hago Cuando hago Algo 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 ¡Aleluya! Un tiempo muestro en la tierra para agradecerlo para no padecitar, no infamar ¡Esto sería un maravilloso! ¡Yo lo quiero! ¡Viva la febrista! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!